Un convenio con el que se fortalece la relación entre el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora y la Universidad de Arizona fue firmado por el gobernador Guillermo Padrés y los rectores de ambas instituciones educativas. Los empresarios que se dieron cita en la reunión de acercamiento coincidieron en la importancia de las oportunidades que brinda Sonora como lugar para establecer negocios y descartaron cualquier comentario negativo hacia las condiciones del Estado. Por el contrario, lo califican como un lugar con gran potencial para establecer nuevas industrias.